Esta estación permite suministro de gas natural licuado y gas natural comprimido a vehículos y vehículo pesado. Dispone de un tanque de gas natural licuado de 60 metros cúbicos, ampliable a 80 metros cúbicos. Está diseñada con un surtidor de GNL de una manguera y un surtidor de GNC de dos mangueras. Además del tanque de GNL mencionado, dispone de un rack de botellas de almacenamiento de gas natural comprimido de 2.400 litros y de un sistema de recuperación de venteos llamado BOG que los recupera, los comprime y los inyecta en ese citado rack de botellas. Iniciamos la tramitación a finales de 2018. Durante 2019 contestamos a los requerimientos y alegaciones que nos fueron haciendo las diferentes administraciones y licitamos las obras. En marzo de 2020 obtuvimos licencia de obra. Iniciamos estas en junio de 2020. A finales de ese año finalizamos las obras y durante el primer trimestre de 2021 se iniciaba la puesta en marcha, abriendo al público en abril de 2021. Se encuentra en la C-55 que une Manresa con Sulsona y muy cercana a cuatro minutos de la C-25, el eje transversal de la Cataluña Central, que une Lleida con Girona. También es muy cercana a la C-16 que une Barcelona con Andorra. Esta estación está en una situación estratégica por el gran volumen de vehículos que circula y porque era una zona que carecía de este tipo de infraestructuras. Por su ubicación, permite a nuestros clientes la generación de nuevas rutas, como por ejemplo Aragón-Francia pasando por la Junquera o el acceso a los Pirineos, incluso que dejen de desviarse de otras al existir esta infraestructura. Con esta estación, reforzamos la red más grande de estaciones de gas natural vehicular de la península y reforzamos nuestro compromiso con la movilidad sostenible.